bueno amigos del canal xochepin bienvenidos a un vídeo más hoy si es el mero día de la boda hoy es el mero día de la boda chicos y pues llegamos aquí con toda la actitud podemos ver hasta el alfonso e intentando entrar uno de los carros que nos viene a dejar las sillas las mesas entonces pues llegamos acá justo muy tranquilo de momento a ver cómo se pone el ambiente por allá están las demás chicas desde muy temprano si pronto posible todo preparado así es a las 10 de la mañana va a iniciar la actividad y se dijo temprano porque acá estamos en un área que llueve demasiado y pues no quisimos arriesgarnos dejando la actividad para después de mediodía buenos días milton que anda terminando de hacer entre los dos haciamos todo ya así así recogieron agua ok nos dijeron que llenaron el agua y también estamos sí pues es necesario ahí está la dales que anda dales ya te bañaste todavía no estás bañada no como en una hora te tienes que bañar para que estés fresquecita ajá de la mamá que ya viene en el bud ah ya viene si ya viene ah que calidad ya viene qué calidad entonces amigos pues eso es gracias a linda baby blue que se le envió el dinero a los familiares de la odalis para que pudieran venir linda baby blue pues dijo que le diéramos una ayuda ahí para que ellos pudieran cubrir los gastos de pasajes así son varias cosas y si querés nos puedes apoyar por ahí los toldos vamos a descargar ahorita qué calidad muchachos desde muy temprano huy hasta manchado estoy de frijol me que mi mujer me echó frijol de desayuno frijol con huevo se me cayó un poquito aquí en la panza loca ahí está doña rita qué pasó doña rita qué anda haciendo vendiendo limón vendiendo limón ah pensé que vendiendo limón buenos días ok amigos ahí traen las cositas ya todo preparado y el limón no lo vende bien si me lo vende ahí pon un tequilita te traigo por ahí escondido jajajaja ya están pesadas las mesas ma están bien pesadas ma bien pesadas quién será él we es el hijo del señor de los toldos ah el que nos alquiló los toldos ahí él traía sus toldos de dulce ah sí puchica pilas el señor we ah sí ahí anda la gabiucha hola gabiucha cómo estás bien bien emocionado eso imagínense ya cuando estamos preparando la boda de la gabi mucha jajajaja ya lo bueno es que ya vamos a tener más experiencia en bodas jajajaja ahí nos contrataste a nosotros de una semana antes el mes va a ser el padrino jajajaja nosotros somos como organizadores va sí jajajaja yo voy a ser el padrino de la boda de la de la gabi jajajaja hasta chimal nos vamos y aquí también Morelia hola son flaquitas pero con buenas galletas buenas energías jajajaja pues sí cuánto tiene el limón doña Rita lo vas a usar sí cuánto es cinco manos cinco manos a cómo sería la mano a dos a dos que sale la mano serían cuánto veinte no diez diez ok si le quiere bien le voy a dar ganancia jajajaja jajajaja le voy a dar veinte ve veinte y le voy a regalar cincuenta a usted ahí para que se compre un su un su almuerzo el día de hoy está bien pues el limón criollo el limón criollo ya se ve bueno amigos ya tenemos el limoncito aquí solo falta el tequilita dos julio setenta jajajaja jajajaja ah sí pues ya se puede bueno cuidado Gaby si no te nos vas a dañar antes de la boda y eso no queremos jajajaja vamos a poner los limones ahí ve se puede mira compre limones ahí para cualquier cosita cuidado la verdura por ahí ve hoy si llegamos con todo aquí muchis uy uy merci no vas a meter ese palo porque amigos pues ahí estamos descargando ya todas las cosas vean alquilamos este carrito porque no no nos cabían las cosas solo en la tacoma nosotros alquilamos este carrito también ajá a este lado o por aquí a este lado buenas buenas si va pura agua pura eh para hacer este delicioso bistec vamos a preparar preparar todo por acá mira amigos traemos una hielera una hielera con todo dos hieleras va que se le bajó la presión a la Carmen ayúdenle no pero yo no voy a ir a la hielera a la hielera esa va a ir Moncho va puchica Moncho eso pesa Moncho está pesadita va ok amigos miren aquí viene más verdura todavía si es que adelantamos todo todo adelantado va todo adelantado ve ¿qué posición vas a caer en el hospital en ese calé pues ahí enfrente de la casa a ubicar los boses ahí donde ahorita vamos vamos a ir a ver entonces si tenés energía va Morelia vamos a ir a ver cómo van los toldos ahí ok amigos y por acá ya está doña Magalí también hola doña Magalí esperando el comal para asarnos y el comal el comal entonces aquí miren ya empezamos con los preparativos ya se juntó el fuego aquí hay aquí hay un fuego miren y por acá está el otro fuego y también todas las cositas ya para empezar y ella la tía usted es tía de la carne va doña Rosa gracias doña Rosa por venirnos a apoyar ahí está doña Rosa lavando el chilito así que ya nos empezamos a menear con todo ya empecé a salir del sabor también peligroso la comida va a llevar algo fíjate que lo que nos hace falta a nosotros así como comprar para ustedes las chicas es esa cosa en donde las venderán saber en el mercado en el mundo de atres también va cualquier si pues cualquier rato que vayamos por allá a la nueva a comprar me recuerdan voy a comprar ah si las de la empacadora para no para que no le caiga pelo al banano como el banano va empacado y no 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 porque recordate que va para exacto entonces la gente quiere un producto limpio y va encajado en unas cajas bien de huevo vieras todo bien chilero entonces pues amigos empezamos aquí a a poner los toldos aquí tenemos todo en el patio porque no hay donde poner no hay donde poner las las chivitas ok 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 amigos entonces pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo de este videíto nos vamos a ir despidiendo si porque necesitamos empezar otro entonces este va a ser como el área para los invitados ahí se alquilaron unos toldos también amigos porque el sol también está fuertecito por este lado esperemos de que todo nos salga para las 10 de la mañana bien va bien sale bien sale nos vamos a dividir nos vamos a dividir si nos vamos a dividir ya tenemos que vamos a hacer si pues nos vemos en un próximo video pues chicos